9.41 de la mañana, Harrik, ahora escuchamos esa promo de 120 minutos, los mejores invitados, están acá en 120 minutos, y nos vamos a Francia, exactamente a Evian. Claro, un invitado a lujo mundialista de Brasil 2014, Yeltsin Tejal, al cual tenemos en línea telefónica, agradecerle por supuesto que nos atienda y compartir con él, y después de un año y cuatro meses de vivir en Francia, es el mismo Yeltsin Tejal que tenemos esta mañana, aquí en 120 minutos, Yeltsin, buenos días. Hola, hola, Pura Vida, buenas tardes por acá, y no, muchas gracias por tomarme en cuenta, y no, claro que soy el mismo, siento que sí he cambiado un poco de cosas, he madurado mucho, es un fútbol diferente, he venido a aprender y he aprendido mucho, la verdad. Saludos, Yeltsin, Yeltsin, usted sale del Zapriza siendo campeón, y llega a Francia y tiene que acoplarse, y pues luego enfrenta un descenso con el equipo, el Evian, ¿cómo fue ese proceso para Yeltsin Tejeda? Se va campeón y enfrenta esa situación un poquito difícil. Claro, claro, yo salgo campeón de Zapriza, es algo que quería, algo que me ilusionaba mucho, gracias a Dios lo logramos, después de lo del Mundial, que pienso que fue algo excelente, me sale la oportunidad, tenía otras oportunidades antes de Evian, al final Dios me puso aquí en Evian, y claro que fue muy difícil, fue difícil porque pasé de estar en Costa Rica, peleando el campeonato, siempre estando en los primeros lugares, acostumbrándome a ganar casi siempre, a venir aquí, y ya me tocó el equipo casi que en las últimas posiciones, pero fue un reto que tomé, no me arrepiento de nada, cuando llegué aquí siempre me trataron de la mejor manera, y todo este tiempo lo han hecho, y la verdad fue difícil, fue difícil lo del descenso, me tocó vivirlo con David, David estaba aquí, y yo me recuerdo el momento, me sentí muy triste, porque yo sabía que yo tenía todavía tres años más aquí, pero bueno, todos pensamos en quedarnos un año más, así lo decidimos, pienso que ha sido bueno para mí, ahora he tenido constancia en mi equipo, he seguido viendo la selección, que es algo que uno nunca se puede olvidar, y pienso que ha sido bueno para mí este año, ha sido un año de mucho aprendizaje. Yelsin, usted menciona que hubo varias opciones, ¿en qué países? ¿y también eran en Europa? No, no, ya pienso que ya ha pasado, como ustedes lo dijeron, un año y cuatro meses, ya son cosas que quedaron en el pasado, tal vez no se dieron por distintas cosas o por otras, pero yo llegué a Avian, antes de llegar a Avian tenía que ir a su lugar, al final terminé aquí en Avian, fueron cosas que tal vez, tal vez no sé si se manejaron de la mejor manera, pero bueno, Dios me puso aquí, la verdad he estado contento aquí, lo más difícil, como ya lo saben, fue lo del descenso, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, el fútbol es así, tenía tres años más, decidimos todos quedarnos un año más y pienso que ha sido un año excelente para mí, dejando al lado lo de las lesiones, que me han apartado un poco, han sido lesiones pequeñas, pero sí me han apartado tal vez de partidos con la selección, me han apartado de partidos importantes, pero bueno, ya volví desde antes de terminar el año, he sido constante en mi equipo, me he sentido muy bien, y lo importante es que estoy jugando, estoy con un buen ritmo. Gelsin, usted nos comenta que varios compañeros y también usted decidieron quedarse con el Avian luego de esa situación tan difícil, ¿qué hablaron entre ustedes? ¿querían afrontarlo y regresar al equipo a la primera división? Claro, claro, pienso que el equipo me tomó en cuenta, me tomó en cuenta desde el principio, ellos me compraron directamente desde esa prisa, entonces ellos querían que yo estuviera aquí, querían que yo aprovechara aquí y además teníamos pensado subir, teníamos pensado subir otra vez a Liga 1, pero no son cosas, ha sido difícil, nos han pasado muchas cosas, fueron muchos jugadores, quedamos un poco diezmados, llegaron unos nuevos que también han aportado, pero ha sido un poco más difícil, al principio los equipos como veníamos de la Liga 1, nos respetaban mucho, por ahí los primeros partidos nos respetaron y ya después pasó, pasó, todos jugamos para subir, es muy competitivo y es así el fútbol, ahorita más bien estamos ahí media tabla, luchando por seguir, tal vez ahorita es muy difícil subir, pero yo estoy luchando por mi constancia, luchando por jugar y luchando por un campo a la selección que siempre lo tengo presente. Por cierto, hablando del tema de la selección, ¿cómo fue esa transición de la lesión que lo alejó mucho tiempo de las canchas? ¿Cómo ha sido esa transición, Yeltsin, para regresar a la competencia? No, no, fue mes y medio, pienso que yo tengo que ser muy agradecido con el tema de las lesiones, gracias a Dios yo me he lesionado acaso tres veces desde que empecé a jugar, me han sido lesiones tal vez que tengo jugando cuatro meses seguido, cinco meses, un torneo seguido, no paro, y al final el cuerpo me lo resiente, pero tengo que ser agradecido. La última vez que vine fue después del partido contra Sudáfrica, nos dieron un día libre, volvimos a entrenar, y a la hora de entrenar, me lo sabía estar a la selección para ir a jugar a Estados Unidos, me estábamos haciendo un mono, un monito, y hice un pase y me desgablé. Pienso que fue, tal vez no sé si estaba muy frío, pero me desgablé ocho centímetros, tuve que venir, devolverme, tuve que estar el mes y medio parado, ya después la recuperación es un poco más difícil, tengo que ir agarrando el físico otra vez, agarrando confianza, pero me han tenido, me tuvieron mucha paciencia, me ayudaron mucho, y aquí por dicha los médicos y los quinesiólogos son muy buenos, entonces pienso que volví más fuerte, volví bien, ahorita que ya haga el verbismo, ya me siento a tono, estoy contento, tengo constancia, el técnico me tiene en cuenta, y eso es lo más importante para mí, las lesiones llegan y ya pasó, por dicho, yo ahora solo me agarro de Dios para no tener más lesiones, son cosas que pueden pasar, pero yo no tengo que pensar de que una lesión me va a alejar mucho tiempo, la verdad, Dios ha sido bueno conmigo, no he tenido muchas lesiones desde que empiezan a jugar. Sí, ya dicen, igual la mejor medicina se dice que es la prevención, ¿usted cree que va más por ahí? Porque uno no ve que sea casualidad, ¿verdad? Que haya jugadores que se lesionen más que otros, ¿usted cree que va todo por ahí por el tema de la prevención, y pues la parte física suya también que hace que usted se lesione poco, Yeltsin? No, no, hubieras que sí, que yo me lesioné, me acuerdo que ese día en el proyecto gol teníamos que llegar en la tarde, ahí me agarraron un poco las presas, llegué un poco tarde, tal vez no hice nada antes del entrenamiento, no estiré como se debía y me lesioné, y desde ese momento yo dije, está bien, me lesioné ahorita, tal vez porque no tuve prevención, pero nunca más me vuelve a pasar, ahora, como siempre lo he hecho, antes de entrenar, agarro mi tiempo antes para estirar, para hacer ejercicios de prevención, porque no me puede volver a pasar, soy un jugador profesional que tiene que estar pensando en su cuerpo, que puede pasar cualquier cosa, y desde ese momento ya no hay un entrenamiento que no empiece sin calentar, sin hacer bicicleta, sin estirar, porque uno es profesional y tiene que cuidarse de cualquier cosa, si a uno le va a pasar algo, le pasa en cualquier momento. Yeltsin, hablando de Levían, ¿cuánto le queda de contrato precisamente en este club? Sí, termina esta sesión y todavía tenemos dos años más. Dos años más, ¿y usted ha pensado eventualmente que lo sean a préstamo o continuar cumpliendo el contrato los dos años? No, no, ya son temas que se manejan, o sea, mi agente ha venido mucho a reunirse con el presidente, han habido muchas conversaciones, y me quedan dos años, pero yo como jugador, como un jugador profesional, como un jugador que tiene sueños, que quiere cumplir metas, yo espero tener una oportunidad, ya sea en la Liga 1 de aquí o en Europa, eso sí lo tengo muy claro, quiero quedarme en Europa, para mí es donde está el mejor nivel futbolístico, se ve, se encuentran muchos jugadores profesionales, casi todos son profesionales, como debería de ser, y aquí uno aprende, aprende cada día, aprende de todo, no solo en el fútbol, sino también culturalmente, entonces ya eso es algo que hemos estado manejando, que se ha estado hablando, pero yo tengo mi cabeza ahorita en seguir jugando con mi equipo, hay partidos importantes de la selección, hay Copa América, yo ahorita no puedo pensar en eso, yo le dejo eso a mi agente, le dejo eso al club, pero por dicho el club hasta sabe, sabe lo que yo quiero, y eso es lo único que yo tengo que pensar ahorita, yo tengo que pensar en jugar, en ser constante, y vamos a esperar que lo que pasa. Conversamos con Yeltsin Tejeda acá en 120 minutos, ya hablando de la selección Yeltsin, que analiza no haber empezado el proceso eliminatorio en noviembre anterior, siente que ha cedido un poco del terreno con algunos compañeros. No, para mí es muy difícil, la verdad estaba muy triste, muy triste, porque es algo que todo jugador quiere, yo estaba tal vez en el grupo, estuve hablando antes con el, con el profe, el profe Oscar, antes de hacer la lista, pero bueno, no me recuperé, yo le fui muy sincero, profe, no voy a estar, tal vez, tal vez estaba ya recuperado, pero no estaba físicamente, yo le fui sincero al profe, no puedo estar, y me hace bueno, tranquilo, recupérese bien, nos estamos hablando, ahora me siento bien, sé que hay muchos jugadores que quieren estar en la selección, cada fin de semana que puedo veo fútbol nacional, y veo jugadores que están en un excelente nivel, y bueno, ya empezó la eliminatoria, ya lo que, lo que, lo que pasó, esos dos partidos importantes que hicieron mis compañeros, ya, ya está, quién sabe lo que dio, yo sé que, tal vez, tengo que venir de atrás, pero bueno, yo quiero ganarme un campo, quiero, seguir en la selección, es lo más importante para mí, por más, por más que esté aquí, yo siempre estoy pensando en Costa Rica por la selección, pero bueno, eso es de luchar, eso hay que luchar, si, primero, entrar en una lista convocatoria, y ya después, ganarse un campo en cada entrenamiento, y ya, después, ser el profe que elige, pero bueno, hay mucha competencia, y no solo en mi posición, sino en todas. Ese es el paso uno, Yeltsin, porque usted habla de que ve el fútbol nacional, y hemos visto como, aparecen jugadores que rinden también en esa posición, el paso uno para Yeltsin Tejeda, es ese, entrar otra vez en convocatorias, e ir subiendo progresivamente, hasta regresar a la titularidad. Claro, claro, claro que sí, pienso que juego cada fin de semana, pensando en jugar 90 minutos, en hacer de la mejor manera, para, justamente, para entrar a un, a una lista, pienso que no puedo pensar, si no he estado en las listas pasadas, no puedo pensar en llegar a ser titular, a llegar a jugar, y yo sé que hay muchos, muchos jugadores, no solo en mi posición, sino que en cada posición, cada jugador costarricense, quiere estar en la selección, mismo hay muchos que están aquí en Europa, que, que, no, no llaman a la selección, porque hay jugadores, de Costa Rica, que lo hacen de buen nivel, entonces, uno por estar aquí, uno no puede pensar, de que va a estar en una lista, en, de fijo, entonces, yo quiero entrar primero a la lista, y ya después vamos a ver qué pasa, yo estoy tratando de hacer, todo de la mejor manera, cuidándome, que es, en eso hay que tener mucho cuidado, las lesiones, jugando, ser constante, aprendiendo cada cosa que pueda, para después, si queda una lista, ir a, ir a hacerlo de la mejor manera. ¿Siente que esta convocatoria, que está muy cerca, por cierto, para el mes de marzo, que serán los partidos contra Jamaica, se ve metido ahí, si no hay ninguna lesión, de aquí hay Yeltsin, y que realmente, por su rendimiento, va a competir, para que sea convocado, por Oscar Ramírez, para sus dos juegos, ante Jamaica? Claro, claro, siempre, siempre, hago los partidos, aquí, estoy en Liga 2, y lo hago, pensando en mi selección, pensando en un futuro, pensando en que, alguien me puede estar viendo, y me lleva a otro equipo, lo hago pensando en eso, la selección, siempre, siempre ha sido muy importante, para mí, siempre he luchado, por estar ahí, desde que era pequeño, era un sueño para mí, entonces, espero, espero estar en la siguiente convocatoria, y si llega, a ser negativo para mí, voy a luchar, voy a luchar, hasta estar ahí, soy un jugador, muy perseverante, que tengo mucha disciplina, y no, voy a, quiero selección, y voy a luchar para eso. Yeltsin, ¿qué dice de Paraguay, Estados Unidos, y Colombia, en Copa América Centenario? No, un buen grupo, pienso que es un grupo, muy competitivo, son equipos, con los que hemos, nos hemos enfrentado, en los últimos dos años, y va a ser, va a ser bonito, es un gran evento, un, un evento también, el que me gustaría, participar, que de pequeño veo, y no, bueno, pero queremos, Dios primero, estar ahí también, y, y ganarme un campo, y jugar contra esos excelentes equipos, Estados Unidos es, de los grandes de CONCACAF, Colombia, lo está haciendo de la mejor manera, y Paraguay siempre luchando, entonces, me gusta el grupo, y vamos a ver, qué es lo que pasa, pero primero hay que pensar en Jamaica. Bueno, yo sin agradecerle, nada más se me queda, una última consulta, ¿cómo le ha ido, en año y medio, con el francés, o se comunica por inglés, o cómo está haciendo, en ese tema, Yeltsin Tejea, en cuanto al idioma, después de año y medio, prácticamente, jugando en Francia? No, no, al principio, era muy difícil, la verdad, era, fue un tema difícil, ahí, en el colegio, llevé inglés, el entrenador, los primeros seis meses, me hablaba inglés, me daba explicaciones en inglés, tenía, un jugador, que, uno o dos jugadores, que hablaban español, entonces, ahí me ayudaban un poco, pero ya, esos de los seis meses, me pidieron aprender, me empecé a aprender, empecé a estudiarlo, y ahora, gracias a Dios, en año y medio, ya puedo decir, de que, de que estoy tranquilo, con el idioma, es algo que, uno aprende todos los días, estando aquí, en el camerino, los compañeros, ires de compras, todo, uno lo necesita, entonces, ahorita, en año y medio, me siento muy bien. Muy amable, Yelsin, muchísimas gracias. Con mucho gusto, pura vida, un saludo a todos por allá. Pura vida, Yelsin Tejeda, número 17, de la selección de Costa Rica, acá en 120 minutos, Yelsin Tejeda, Valverde. Orgullo del barrio, Los Cocos de Limón. El, el equipo Evian, como él lo dice, está en la Liga 2, y está en la posición, 14 de 20 equipos, ha sido difícil, para el Evian, poder estabilizarse. Para mí es clarísimo, que va a estar en la convocatoria. Sí, claro. Dentro de semana y media, que ya llamen a conferencia, por parte de Oscar Ramírez, va a estar Yelsin. Yo creo que ninguno, en este país, duda de la capacidad de Yelsin. Demasiado bueno. Uno, cuando hacía alineaciones, uno ponía siempre a Yelsin, era de los inamovibles, uno siempre lo ve ahí, en la contención, y no podemos perder, a ese jugador, que le ha dado al fútbol de Costa Rica, o a la selección, un buen sitio, en donde se ubica, el jugador Yelsin Tejeda. Hablamos la semana anterior, de que, de los 11 titulares, solo falta Bolaños, que arranque, y Michael Omaña, pues de los 11 hay 9, que están jugando, y eso para Oscar debe ser, una tranquilidad, porque es la base del equipo, Brasil 2014, y hay muchos jóvenes, y están jugando, domingo a domingo, yo tampoco creo que, que fuera de convocatoria, Yelsin Tejeda, para los partidos ante Jamaica. Podemos escuchar a los oyentes, que opinan de lo que han escuchado, de Yelsin Tejeda, acá en 120 minutos, y en Canal 2, el volante, de la selección de Costa Rica, al 905-222-00-00. Antes de la pausa, hablábamos, de que, ya íbamos a analizar, al Zapriza, Limón, y también Herediano Santos, pero, ante la agenda que tenemos, y la comunicación, que tuvimos con Yelsin, tuvimos que dejarlo en pausa, y ya luego de la pausa, vamos a conversar, de los restantes juegos, de la primera división, también los escuchamos a ustedes, sobre las palabras, de Yelsin Tejeda, al 905-222-00-00. Buenos días, ¿con qué hablamos? Buenos días. Buenos días, ¿con qué hablamos? Con Vanessa Heredia. ¿Todo bien, Vanessa? Bien, gracias a Dios. ¿Qué opina, de lo que ha escuchado de Yelsin? Me parece que, él es un excelente jugador, y para mí, es un chaval muy, muy humilde, y ojalá que, un 8 de la media, lo llegue a tomar en cuenta, para los partidos, eliminatorios, porque él es un buen jugador, y nos hace falta, un jugador como él, ojalá que, lleguen a tomar en cuenta, porque realmente, eso lo merece. Gracias. Gracias a usted, Vanessa, 9.59, la hora Prodex, ya casi las 10 de la mañana, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Jonathan Alvarado. Adelante, Jonathan, ¿de dónde nos llama, y qué piensa, de Yelsin Tejeda, cómo lo ven? De Desamparados, de años, de años, bueno, desde Mauricio Salir, yo creo que no tenemos, un contención tan mixto, como él, que es aventado, le gusta hacer sus sombreritos, sabe tocar el balón bien, aire, es un pulmón completamente, en la selección, pero lo que sí me llama la atención, es que ahora muchos periodistas, se montan el tren de, de Yelsin, yo me acuerdo, que en su momento, todo el mundo, encaramaba José Miguel Cuero, y siempre, siempre, siempre se vio, que Jesse, desde que estuvo en Colombia, en la selección, en el mundial, dieron ida y vuelta, jamás comparable, con José Miguel Cuero, jamás, gracias. gracias por estar en sintonía, de 120 minutos, 9-5-9, buenas, buenas, 9-59 de la mañana, buenas, estamos en el 9-0-5, 2-22-0-0-0, estamos hablando, de Yelsin Tejeda, volante, de Levian, en la segunda división de Francia, y también, de la selección nacional, buenas, buenas, hola, ¿con quién hablamos? Adrián Orozco, adelante amigo, yo la verdad, creo que Yelsin Tejeda, es inamovible, creo que, no existe un contención, en el país, que pueda sustituirlo, por más de que estén, haciendo bien las cosas, es como pensar, que Angulo, le va a quitar, el campo a, a Ruiz, o que alguien, le va a quitar el campo a Joel, son jugadores, a mi concepto, que ya, que ya están, aunque, no estuvieron al inicio, pero se recuperan, y ya van a estar ahí, en la titularidad. Muchas gracias Adrián, última llamada, 10 de la mañana en punto, buenos días. Buenos días, para confirmar nada más, que el semillero de limón, que está sacando, todo lo que es la productividad, para que el gobierno, se fije más en limón, y, 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 ¿cómo se llama?, implemente más, en el deporte de limón, porque limón es un semillero, constantemente, y lo ha estado demostrando, una y año, y año con otra, así que muchas gracias. Gracias a ustedes, para los que preguntan, Gelsin Tejeda, hizo toda la liga menores, con el equipo de Julio Fuller, Mackenzie, y él es del barrio Los Cocos, o no va a estar en Japdeva, de Los Cocos, de Los Cocos, y casi todos, ese barrio Los Cocos, es de los empleados de Japdeva, entonces, ahí se crió, jugó con Julio Fuller, luego pasó a las selecciones regionales, al Zapriza, y ahí pasó a Europa. Y tiene un hermano también, ¿verdad? Tiene un hermano también, que juega en generación Zapriza, que ha estado en el primer equipo. Dilan Tejeda. Son las selecciones menores, también en sus 17. 10 en Punto de la Mañana, pausa y ya continuamos.